Espero con amor el nuevo día Porque yo sé que la veré mañana Según el sentimiento y la alegría Qué rara sensación, pero qué rara Me llama la atención tanto desvelo Doy vueltas y más vueltas en la cama El último cigarro está en el suelo Que le hace compañía la esperanza Que ya perdí Me duele el corazón de tanto esperar No sé cómo ayudarlo en su pasión Si tengo que esperar a que amanezca Hundido tiernamente en su canción ¿Cómo será mañana el nuevo día? ¿Por qué canta mi cancia entre los dos? Si ella forma parte de mi vida Y yo soy quien se muere por favor Silencio que mis penas están rendidas Y yo cuento nerviosos las estrellas No sé por qué la luz cuando brilla Refleja a una mujer igual que ella Ya van a dar las tres y no he dormido De nuevo me levanto y voy afuera Por suerte que esta noche no haya olvido Y puedo descansar sobre la tierra Pensando en ti Me duele el corazón de tanta espera No sé cómo ayudarlo en su pasión Si tengo que esperar a que amanezca Hundido tiernamente en su canción ¿Cómo será mañana el nuevo día? ¿Por qué canta mi cancia entre los dos? Si ella forma parte de mi vida Y yo soy quien se muere por favor Me duele el corazón de tanta espera Y busco mi refugio en su canción